Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y tengo a prueba los lentes del ZTE Blade V6. Muy bien, estoy a prueba con este equipo chino, ZTE Blade V6, equipo de gama media de buen precio, que ha aparecido en el catálogo de Claro recientemente. Me entusiasme un poco este equipo porque está a buen precio, a veces una buena oferta, con unas prestaciones de gama media interesantes. Puedes ver el unboxing también en mi canal de YouTube. Y como ves, el trabajo que hace en grabación de video Full HD es bastante bueno. Tiene un foco muy suave. Por ejemplo, vamos al fondo. Y vamos nuevamente a... ¿Viste? Es muy suave el foco de esto. Tiene una buena precisión al momento de fijar el foco. En el tema de desplazamientos sí vas a notar un bump. Aunque no es tan grave como supuse, ¿ah? O sea, uno cuando piensa en teléfonos que son de 250 dólares o menos, cree que tendrán muchas deficiencias, pero no. Incluso me estoy acercando más. Estoy más o menos a 3 centímetros de mi objetivo. El detalle es fantástico, ¿ah? Así que ahí tienes un muy buen foco. Si quieres hacer profundidad de campo, como has visto en mis tutoriales martes, mira, por ejemplo, veo venir el perro. Lindo el perrito. Reacciona muy rápido también el lente si te has dado cuenta, ¿ah? Muy bien. Entonces, si nos seguimos moviendo. Ahora, en el tema de cambio de intensidad de luz, muy bien, ¿ah? No sufre mucho. El panel no ayuda mucho para ver mejor el resultado de la grabación del equipo, pero asumo que está saliendo bastante bien en color. Debe salir un poco más pastel, entendiendo que el visor seguramente no es tan rico en color y que el lente tampoco recibe tanto colorcito, ¿ah? Pero... Foco. Mira, tremendo trabajo de foco del ZT Blade. Tremendo trabajo de foco. Así que es una, creo yo, excelente oportunidad para tener un lente bastante cumplidor y trabajador. Un foco más. Vamos a verlo. Acá se puso complicado porque la textura es más delgada. Ajá. Ahí está. Bueno, tenía que enfocar un punto más grande para poder acercarme al más pequeño, pero aún así hace un buen trabajo, ¿ah? Muy bien. Vamos con la cámara delantera. Muy bien, esa es la prueba de grabación con el lente delantero, el ZT Blade V6. Antes de reseñar esta parte, quería contarte que el lente trasero también tiene el software HDR, así que puedes hacer una mejor compensación de luz. En el caso del video que grabé, estaba desactivado. Me di cuenta después. Desafortunadamente no encuentro el parámetro para definir el 16-9 en proporción de la toma del lente delantero. Para fotografía sí puedo utilizar el 16-9. Acá estoy en 4-3, en radio de aspecto, relación de aspecto, en lo que sea. Pero, en fin, lamentablemente no puedo grabar en el ZT a 16-9 en la pantalla delantera. Estoy buscando la configuración y no he podido encontrarla. Me está generando un problema eso. Pero bueno, igual creo que para el tipo de lente que es de 8 megapíxeles, se pudo haber aprovechado mejor. Si atrás tenemos una cámara de 13 bastante competente, la cámara delantera aquí me está desilusionando un poco por esto, básicamente. Ahora, de 8 megapíxeles, también no hace un buen trabajo de selección de luz, ¿no? O sea, claro, si levanto el teléfono para que mi cara brille un poco más, está bien. Pero cuando la dejo a una altura promedio, que es habitualmente la altura a la que la gente saca una selfie, por ejemplo, ahí está bien, pero si voy bajando te vas a dar cuenta que ya el manejo de luz es bastante complicado para el lente. Muy bien, estoy... O sea, insisto, me hubiera gustado ver un 16-9 natural porque la extensión de mi brazo en ese momento es bastante cerrada. O sea, mira, no estoy extendiendo tanto. Ahí, por ejemplo, se agarre contra profundo. Ahí se ve bien, pero me hubiera gustado ver estas líneas negras desaparecer. O sea, me hubiera gustado que todo sea 16-9, mucho mejor. Pero bueno, ahí está. Ya luego veremos la calidad de audio y grabación. Esta es una prueba de grabación con el ZTE Blade V6 equipo que el ZTE me ha servido para prueba. Así que todas las preguntas que tengas sobre el equipo para ponerlas en la reseña, dale pulgares arriba, deja tu pregunta aquí debajo de este video, compártelo también para que más gente vea cómo chambea este equipo, y suscríbete a mi canal en youtube.com.es.gbd. Gracias.